... Bueno, muy bien. Mañoranza, Teresita, desde el puente carretero. Tarde de domingo, como para poder salir a visitar otros lugares, para compartir fiestas que con el tiempo se empiezan a volver tradicionales. A no más de 30 kilómetros de Villa Garibaldi, donde nosotros solemos tener nuestro epicentro, está Oliden, que en el día de hoy ha festejado su tercer fiesta de la Galleta de Campo. Nos encontramos hoy con Mario Basualdo, el director de turismo de la Municipalidad de Bransen. Bueno, ¿cómo les ha ido en el día de hoy, Mario? Bueno, buenas tardes ante todos. Bueno, realmente satisfechos, muy conforme con todo. La cantidad de gente, no es cierto, que estuvo viniendo. Por ahí, por momentos en el predio no se notó, por el gran calor que hacía, pero en las calles laterales estaba toda la gente ahí ubicada. No tengo todavía el recuento que me pasa policía, de la gente que puede haber asistido, pero fue mucha, mucha gente, como así es la primera vez que tenemos esta gran cantidad de gazebos, puestos gastronómicos y puestos de artesanos. Claro, sí, la verdad que por lo que se ve, tiene un marco colorido bastante importante. Sí, porque hay artesanías de todo tipo. En lo que es gastronomía hay absolutamente para todos los gustos, porque hay de todo. Acá no falta nada. A Dios gracias y, por supuesto, la estrella central es la Galleta de Campo. Bueno, ¿cómo surge aquí el tema de la fiesta de la Galleta de Campo? Bueno, el tema de la Galleta de Campo surge a través de la iniciativa de tres pueblos de la provincia de Buenos Aires, que son los únicos que hasta el día de hoy mantienen la tradición de hacer la Galleta de Campo y exclusivamente en horno a leña, donde ya en las panaderías prácticamente no existe. Y es así como esta fiesta se origina la primera etapa en Tomás Llofré, que fue el 5 de agosto. El 23 de septiembre fue en la localidad de Ascuénaga y nosotros tuvimos el cierre acá en Olíden en el día de hoy. Siempre Olíden es el último día de todo el circuito. Como decíamos con Mario, estamos hoy en Olíden por la tercera fiesta de la Galleta de Campo y vinimos al lugar de la galleta. Lo vemos a Pablo, que tiene aquí la olidense panadería. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco acerca de la parte del proceso de la galleta, porque bueno, ustedes, digamos, son casi los únicos que hacen la galleta de Campo aquí en Olíden. Y sí, acá alrededor va a ponerle esta babio que la hace, después acá a Olíden. Y sí, acá somos la tercera generación y yo la sigo haciendo. Desde 1957 dice aquí el cartel. Claro, arrancó mi abuelo, Esteban Fermín Arteta, como se verá ahí en la... Siguió mi viejo, Osvaldo Esteban Arteta y yo, Pablo Esteban Arteta. Todos con algún Esteban. Esteban. Bueno, contanos, ¿cómo es el proceso de fabricación, digamos, de la galleta? Si se puede. Y es un trabajo lento, se usa la masa madre, porque se usa la masa madre que se deja de un día para el otro, para que salga liviana y se fermenta, se eleva más. Y bueno, después lleva horas de elevación y cocinamos a la madrugada y después reparto por todos los campos. Y el tema de la cocción, ¿con horno a leña todavía tradicional? El horno a leña, fue a gasoil en un tiempo, se pasó a leña y ya hace más de 10 años que es a leña. Y sí, es el único horno que tenemos, horno a leña. ¿Para toda la producción? Para todo, todo, todo con el horno a leña. Bueno, y esta galleta, esta galleta de campo, digamos, por fuera de lo que es la galleta tradicional, que en dos, tres días ya no se puede comer, esta dura mucho más. Esta semana, esta galleta se hace y yo reparto en el campo, voy una vez por semana, por casa. Y la tienen toda la semana. Y es una galleta que se seca y se come, no se pone gomosa ni nada. Así que una semana aguanta muy bien. Y hoy, que hubo muy buena concurrencia del público, ¿cuánto vendieron de galleta? Sí, yo no calculo los kilos, pero como 500, 600 kilos es fácil. Cosa que en un día tradicional no se vende así. No, los fines de semana, lo que vendo así acá en la panadería, mucho más. Y después, en el pueblo eran 300 y pico habitantes, ando mucho en la calle, reparto. Y los fines de semana, los domingos sí se vende, bastante. Pero, no, nos tocó un día hermoso hoy y mucha gente. La verdad que mucha gente. Bueno, con vistas a que la fiesta de la galleta siga creciendo, ¿verdad? Sí, ojalá, porque esto le da vida al pueblo y uno que quiera al pueblo, queremos que esto siga y que crezca. Porque no trabajo yo solo, trabajan todas las instituciones, todos hacen el dinero y se levantan las instituciones, se progresan, gracias a la fiesta. Así que es bueno. La verdad que la fiesta es muy linda. La verdad que la fiesta es muy linda.